Muy buenas muchachos, pues aquí estamos con el Sacre 3, que no tengo ni idea de qué va, no soy fan de la saga ni nada, no he visto ni el 1, ni el 2, ni el 20. He buscado juegos para poder jugar dos jugadores, que es lo que hago siempre para poder jugar con mi hijo, hola mi hijo, hola, hola mi hijo, y nada, he visto así algún vídeo de pasada, he visto que tenía buena pinta, que digo, vamos a probarlo, va que sí, porque juegos de dos jugadores en local, tampoco es que haya muchos, ahora que está tan de moda va a jugar online, online bajo teja, esta planta no me la puedo cargar, no. LTE. Muchachos, te están ahí reventando y tú pasas de ellos como de... LTE. Como de comer boñigas. No sé lo que ha dicho la tía, estaba tan preocupado en... en nada. Vamos, sigamos en delante. A ver, LB o RB. LB o RB. Sí. RB. Muy bien, bien reventado, ven. Ven que te me sales de plano, muchacho. No me quieres que lo pide. ¿Puedo reventar al que cojas tú? Pues reviéntalo. No, 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 quiere decir al que tú tengas agarrado. Mira, toma ya. Cuando te ponga a ejecutar le das a este, al gatillo izquierdo. O left trigger. Mira, tal que así. Que a ti no te hago daño, creo, eh. Mira, chas, chas, chas. Mira, te voy a cargar. Chas, chas. De puente a puente y tiro porque me dio la corriente. De puente a puente. Yo ya también lo he hecho otra vez. Uy. Te voy a agarrar. Vamos a ver. Vamos allá. Vamos a ver allí. Es igual, sí. Todo viene para este lado. El gema. Reunirse aquí para continuar. Este círculo es un punto de control. Punto de control. Checkpoint. Ven. Aquí, vale, ya está. Checkpoint. ¿Y ahora qué? Por aquí. ¡Hala! ¡Eh, eh! ¿Por qué no nos dejáis pasar? Vamos. No podéis acabar de ir si no atacáis con vuestra cometida. Vale. Primero X. Antes de golpearlo. Para romperles el escudo. Pero no se defienden, tú. Muerte abre, dice. Los que tienen el escudo arriba hay que darle antes a la X, antes de golpear. ¿Por qué? Porque llevan el escudo. Es para romperles el escudo. Ahí. ¡Anda, anda! ¡Ah, madre mía lo que viene aquí! Bueno, da igual. No es lindo, pero... ¡Ay! Que no me he acordado darle al X. Espera, yo te los acerco, ¿eh? Yo te los acerco todos. Aquí hay uno. ¡Ale! Es que no atacan. Déjalo. Es cierto que escogí el nivel de dificultad más fácil, ¿eh? Que estoy jugando con mi hijo. ¡Hola, mi hijo! ¡Mi hijo! ¡Hola, mi hijo! ¡Hola! 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 ¡Oh! ¿Quieres que lo diga de otra forma? ¡Ahora sí que se defienden, eh! ¡Hola! 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 Eh... No tenemos mucha vida, ¿eh? Ahora que me estoy fijando. Yo sí. Ah, no, no, no. Vida sí, sí. Lo que no tenemos es para subir de nivel. ¿Alguien me ayuda? ¿Dónde estás? Estoy aquí. Me van a matar. ¿Qué va? Si tienes más vida aún... Eres muy joven para morir, tú. Que ya no soy joven. Mira. ¡El Ete! ¡Pamua! ¡El Ete! Eso sí que hace daño. ¡Punto de control, ven! ¡Punto de control! ¿O aquí es donde estábamos? No, no sé. Sigue. Ya no sé. No sé. No es como orientado a un tremado y fatal. ¡Oh, oh! A mí los que me dan mucho miedo son estos. Pues no tendría por qué. Le das primero la X. Ya lo sé. Y si puedes cargar un rato, pues mejor que mejor. Mira. ¡Oh, oh, oh! ¡Sala, sala, sala, sala! ¡Vamos! ¡Uy, mare! ¡Uy, mare! Que es muy fuerte. ¡Cuidado! ¡Mira! Vamos un poco a saco también nosotros, ¿eh? Lo que no veo que tenga este juego es para cubrirse, ¿no? ¡Au! Estoy. Mira. ¡Hala, rebuo! ¡Ya, ya, 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 ya! Venga, va, que le reventamos ya. Solo por mi casa. ¡Hala, pa' tu casa! ¡Pa' tu caja! ¿Me oyes? Fragmento espíritu recogido. Mago de combate ha despertado, pero hay compañía. ¿Quién es ese? ¡Los cinicientos! ¿Quién es ese? Bueno, vamos allá. ¡Baja! 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 ¡Ay, man! ¡Ataque poderoso! ¿Cuál es el ataque poderoso? Con la Y, pero no sé de cómo está hablando esta tía ahora. Eh, vamos por aquí, va. No hay mucho más. Punto de control. Espera, quédate ahí, quédate aquí. Es que no sé si vale con pasar o... ¡Ay, queda de esperar un rato! ¡Hay que parar! ¡Venga aquí! ¡Venga aquí, por favor! Y lo miramos. Ah, bueno, sí. Sí, ya ha desaparecido. ¡Hay que parar! ¿Qué te voy a enseñar yo a ti que no sepas, verdad? ¡Hala! ¿Quién lo ha hecho? Fragmento de espíritu recogido. Escucha ahí a la gente. ¿Dónde estoy? Me he perdido. Ah, o sea, y esto de aquí. ¡Let's go forward with Grace! Eh, sería bonito que fuéramos por el mismo sitio, ¿eh? Más que nada por aquello de... ¿Sabes? ¿Sabes? ¡Au! Hay que darle a la X. A los que tienen el escudo, acuérdate. ¡Ven! Voy a mirar lo de la Y, lo del ataque. Usa Y para ataque poderoso, pero es que ya lo hago, no hace nada. Yo también lo hago, mira. ¡Hala! Lo que la ha hecho ahí, mira. No sé... No sé lo que habrá que hacer, ¿lo habrá? ¿Eso qué es? ¿Esa arena de ahí? Solo hacen ellos, ¿no? Vamos, coge estas gemillas. Ah, esto será vida, supongo. Vamos, venga. Downstairs. Aquí, punto de control. Ven aquí. Ven aquí. Es que además creo que no nos deja seguir. Claro, correcto. Acometida, ¿qué dice de acometida? ¿Cómo has hecho? Ah, lo de... Vale. Acometida es lo del escudo, vale. ¿Cómo lo de...? O sea, sí, con la X, correcto. Yo de lejos, tú de lejos. Como dicen, ¿verdad? Yo de lejos. Tú de lejos. Mira, que se acerquen aquí. Que se acerquen aquí. Que se acerquen aquí. ¿Se acerquen a dónde? Aquí. ¿A dónde y para qué? Ah, mira, que vuelve a salir eso. ¿A qué? Sí, por eso te lo decía. Ejecutad. ¿A mí me ayuda? Este... Este no sabe lo que hace. Pero hace un daño que flipas. Ese. ¿Qué es lo que te hace daño que flipas? Este. Ese que da vueltas. Este da vueltas. Como la rueda esa. ¿Ves? ¿Lo has visto? Sí, he visto de todo. Nos doy. Aquí. No, 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 no. No, no, no. Yo creo que es por aquí. No, ven. Tiene que ser por ahí arriba, yo creo. Seguimos por aquí, por aquí. Vamos a destrozar todo esto, sí señor. Acuérdate de la X para quitarles el escudo. De vez en cuando vamos a usar la habilidad, que por eso la tenemos. Sí, bienvenido. Cuidado, cuidado que va ahí. Que va a qué. A pesar de que te he confundido con el bichaco este feo. Te he confundido con un bicho feo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Cuidado. Cuidado. Ahora. Vamos. ¿Ves? ¿Qué ha pasado? A liberarse. ¿Fuiste tú o qué? Venga, ven. Vamos a liberar aquí a la peña. Liberada. ¡Qué bonito! Qué fuente más bonita, ¿verdad? Yo por momentos es que me pierdo, ¿eh? Hay tantos, tantas cosas. ¿Estamos? Ah, mira, mira. Rompe esto, rompe esto. Ahí está. Seguimos. Ven, ven por arriba. Escúrbito. 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 Mira, aquí hay otro. Espera. Mira, 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 mira cómo le he dejado. Sí, ahí colgado, ¿verdad? A ver si le podemos descolgar, ¿no? Mira cómo le he dejado, ¿eh? Sí, tú lo dijiste. Aquí está guapo. Guapo, guapo. Guapo, guapo, guapo. ¡Cuidado! No, cuidado. ¡Ah! A ver, ¿para dónde tenemos que ir? ¿Por aquí? ¡Ven por aquí, ven por aquí! ¡Vamos, bicho! Voy, voy, voy. ¡Ven por aquí! Oh, destroy del todo. Está destruyendo del todo. Vamos al punto de control. ¡Eh, cuidado! ¡Eh, cuidado con las marcas del suelo! ¡Escapa de ellas! mira, si te quedas aquí no te hacen nada si, pero que hay que hacer, es decir esperar a que se acaben o que ah, igual es esto ven por aquí, ven por aquí, creo que es por aquí por aquí a la derecha ven por aquí a la derecha aquí hay camino, espera ahora subimos vamos que no me ve, por favor que no me ve, para joder ay, yo estoy anda por aquí mejor vamos 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 por fin vale, seguimos por fin, eh ¿verdad? esto huele a a bichaco gordo, eh hay por el momento no hay bichaco bueno, hay bichaco sí pero bueno no huele a bichaco gordo cuando hay mucho mucho espacio mira ahí hay un jefe ahí está el bichaco gordo papá corre corre que nos pilla nos va a pillar te lo digo yo está que poderoso movilizar aquí está ahí está pero me estaba inmovilizando él a mí o yo a él no sé tú a él yo creo ataque poderoso ahí está llega rápido espera lo hago de lejos muchacho muchacho lo tengo yo aquí inmovilizado lo estoy inmovilizando hombre mientras yo lo inmovilizo reviéntela ahí ahí está da mucha rabia que no se vea, eh pero bueno ya lo hemos reventado, ¿no? sí hemos salvado la ciudad ya te digo ven por ahí ven por aquí ven por ahí no sé dónde hay que ir pues arriba ven hacia arriba porque por ahí por ahí abajo venimos, creo esto no se puede reventar no ni esto pues por aquí por aquí tampoco tampoco mira ves espera a ver si veo yo ven conmigo que vaya contigo ¿a dónde? por aquí pero aquí es por dónde vinimos ya, pero voy a ver si hay camino ves, ya no nos deja tiene que ser para arriba ven pero aquí arriba mira, mira aquí arriba aquí está el punto de control vale hay una poción de curación no sé qué necesita eso que me han reventado ah, vale ¿quién ha inmovilizado? tú ¿cómo volan estos pequeñajos? no sé si oh baby madre mía madre mía lo que lanzan ahí por ahí no creo creo que me ha pasado un poco con el nivel de dificultad está demasiado fácil pero demasiado no sé cómo será el modo normal pero el modo fácil hace honor a su nombre cuidado ay, pero aquí no es pero aquí arriba ten cuidado ven porque vamos ah, vale que es un punto de control es que ponía esa marca da un poco de apuro pisar eso claro, claro que telita telita marinerita vamos a por un jefe bichaco gordo el troll blindado no le des de comer prohibido dar de comer a los animales muchacho ¿y cómo sabe dar de comer? a ver si nos presenta algo de guerra este tío ah eh, tú ah, ala, ala ala au ¿dónde estoy? tú ahí para activar legare de combate no sé qué de otro jugador au me está aplastando me ha aplastado sí, pero es que no sé lo que es esto de la plegare de combate au 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 RT dale a RT tú RT 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 ¿sabes cuál es RT ¿verdad que sí? sí, RT correcto no, pero no tiene suficiente energía nada, pues olvídalo olvídalo que no he dicho absolutamente nada y oye que con la bobada no se está reventando ¿eh? he largado la vida ¿cómo es lo de la opción de curación? ¿cómo se hace para usar la opción de curación tú? estoy muerto ah, vale la he usado ¿dónde estás? ¿puedo revivirte? estoy muerto estoy ahí con las alas ¿a la derecha? ¿dónde? ah, estás allí se acaba de pasar por encima con las alas ahí ¿me ves ahí? ¿puedo revivirte o algo? no puedo, ¿no? ¿quieres dejarme en paz muchacho? ¿te importaría por favor? a mí no importa que no me pueda escapar de aquí, tú quieres levantarte es un... saca el mando de ahí, anda tarda esto en levantarse está muy duro pero este bicharraco ¿qué le pasa? que está furioso además un aspecto duro ¿qué puso? no sé por qué me pone el esqueleto ese ¿cuál esqueleto? ¿cuál esqueleto? ¿cuál esqueleto, papá? uno ese el esqueleto cuando estás lejos hay que sepas dónde está el mando ataque poderoso ahora es que claro el ataque poderoso es que no lo entiendo es como si lo inmovilizara pero si no estás tú aquí para reventarle algo se me escapa nada a base de esquivar y golpear le reviento y ya está ahora hola ala ala ahí maldito está furioso escriba escapa escapa me gustaría reventarte de otra forma pero toma voy a lo práctico y subo de nivel muchacho nivel legendario y yo subo de nivel reuniros aquí yo no yo no puedo yo no puedo yo traigo yo tu espíritu bueno como habéis visto al ponerle modo fácil ha sido demasiado fácil, menos que al final se nos complicó un poco la cosa porque estábamos acostumbrados a que fuera demasiado fácil, ¿verdad que sí? sí y nada, a mi hijo la han matado yo no sabía si se podía revivir aparentemente no, no sé si se puede realmente o no, pero vamos que el juego mola, ¿a que sí? sí dejadlo en los comentarios a ver que os ha parecido recuerda compartir el vídeo con todos vuestros colegas y si no quieres que te pique dale y al like y y y y y y y y ¡Suscríbete!